Ayer o antes de ayer, leía yo que el Ministerio de Igualdad de la señora Montero ha tomado una medida con la cual yo creo que la galaxia entera está salvada ante la innovación, el carácter mesiánico de la medida, la importancia fundamental que va a tener, y es que la buena señora se nos ha gastado 225 mil euros en plena pandemia en diseñar una estupidez de etiqueta para que las empresas que presuntamente hagan políticas de promoción de la mujer lo pongan en la puerta. Eso es la contribución que está haciendo la señora Montero y Montera a toda esta pandemia que estamos viviendo, una pegatinita de ideología de género. Es decir, ¿este comercio apoya a la mujer o este comercio apoya a la ideología de género? Sí, es una empresa, no me acuerdo que ya como lo decía, porque es que ya me pareció tal estupidez, además que lo vi ayer o antes de ayer, que con estos horarios infames del confinamiento uno ya a veces tiene bastante insomnio y tal, y lo vi muy tarde, creo que lo publicó, no recuerdo en el confidencial, creo que era que lo publicaba, con la pegatina incluso que ya está diseñada y se han gastado 225 mil euros para eso, para que aquellas empresas que presuntamente hagan política de conciliación o de rotura del techo de cristal de la mujer, todas estas zarandajas, estas toterías que tanto le gusta a los podemitas, pues para que pongan esa pegatina en la entrada para presumir. En lugar de preocuparse por lo fundamental, ves, ahora que estamos en esta crisis, no sé a vosotros si os da esa sensación, pero a mí por lo menos, me parece todavía mucho más absurdo, mucho más banal, mucho más superficial y mucho más inútil toda la mandanga y toda la cháchara ideológica de este gobierno que estaba preocupado en auténticas estupideces y que estaba dejando de atender lo fundamental y lo que está costando vidas, porque en términos reales, por desgracia, Dios quiera que me equivoque, pero si no llevamos ya 50.000 muertos reales por coronavirus, y Dios quiera que sea muchos menos si me equivoque, eso hay evidencia, la importancia de tener un gobierno que esté preocupado en lo fundamental y no en la ideología estúpida con la que no se soluciona nada y que se gasta mucho dinero, por cierto.